En la Universidad Nacional de Río Cuarto se está llevando adelante la colocación de cámaras de seguridad como práctica profesional de ingeniería en telecomunicaciones. Para hablar al respecto nos acompaña un alumno, se trata de Francisco Bértola, casi casi ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias, gracias por la invitación. Nos contaba que le falta nada más que una materia para recibirse, así que ya está, recta final. Bueno, ¿en qué consiste la práctica profesional? Bueno, la práctica consiste en el desarrollo e implementación de lo que es los sistemas de seguridad dentro del campus de la universidad con cámaras IP, básicamente. ¿Y tu experiencia en llevar adelante la misma? Bueno, la tarea que estamos realizando es colocar cámaras IP dentro del campus nosotros estamos más sectorizados en lo que es la residencia estudiantil universitaria pero a su vez hacemos mantenimiento y control de los equipos ya instalados anteriormente para su correcto funcionamiento. ¿Cómo son estos equipos de seguridad que se utilizan? Los equipos son básicamente cámaras IP que utilizan lo que es el beneficio de lo analógico del circuito cerrado de televisión con las redes IP que juntos, combinado, yo puedo obtener esas imágenes a través de localmente o remotamente con dispositivos móviles o una PC o televisión. Para que entienda la gente que nos está acompañando, ¿qué sería una cámara IP? ¿Qué quiere decir IP? IP es un protocolo de comunicación, o sea que todos los datos son datos digitales que van todos a través de internet, se mueven todos a través de internet que es más fácil la implementación, básicamente. ¿Para qué se utilizan estas cámaras de seguridad en la universidad? ¿Tienen alguna finalidad concreta, específica? En un principio, bueno, lo que es todo sistema de seguridad se empezó a utilizar en lugares cerrados, como eran oficinas, bancos, almacenes, todo para un control del personal o para evitar robos. Hoy en día, con el avance de la tecnología y las investigaciones que se han hecho en redes, han surgido nuevas tecnologías que nos permiten, que a su vez salieron nuevos sistemas que nos permiten ubicar estas cámaras en lugares públicos abiertos para los mismos objetivos, ¿no? Para seguridad, básicamente. Exactamente. Bueno, como lo decíamos al inicio, ¿no? Y, bueno, hoy en día los municipios lo utilizan para el control del tránsito, en los estadios de fútbol para los accesos, y, bueno, en la universidad básicamente son los mismos objetivos a eso para implementarlo, ¿no? Es la seguridad, en todos los casos. ¿Hay alguien que se dedica a hacer un chequeo de lo que registra la cámara, lo que captura? Porque, bueno, uno a veces piensa que quizás esto se archiva y nunca se mira, nunca se visualiza lo que está contenido. Claro. Bueno, nosotros en un principio lo que vamos a armar es un centro de monitoreo que va a estar en el departamento de telefonía de la universidad. Luego, cuando se compruebe que todo funcione bien, eso va a pasar a guardia central para que se realice un mayor control de la imagen. Bien. Bueno, muy interesante esto, ¿eh? Sí. Bueno, y te voy a hacer una pregunta personal, ya que te estás prácticamente recibiendo. ¿Qué significó para vos haberte formado en esta universidad pública? No, es bárbaro, bárbaro. Yo, o sea, nací acá, me gustó siempre lo que es redes, comunicaciones, internet. Y, bueno, la Casa de Estudios me dio la posibilidad de poder seguir esa vocación y, bueno... ¿Cómo visualizás tu futuro profesional? Y, no sé si acá en Río Cuarto o en otro lugar, hacia ofertas laborales, hay muchas. ¿Las hay? Sí. ¿Las hay? Qué bueno decirlo esto, ¿eh? Hay muchas, así que, bueno, veremos si nos quedamos acá o vamos a otro lado. Bueno, una materia, reiteramos, te falta para convertirte en un flamante ingeniero en telecomunicaciones de esta universidad pública y la práctica, que es de lo que estábamos hablando. Bueno, gracias, Fran, por habernos acompañado. Gracias. ¡Suscríbete al canal!